Cuando era joven, nunca me olvido, vivía en un rancho papón, salsa, entre sus ramas, colgabón, y aquí cantaba siempre en sol, la linda joven. Estamos en el barrio Moravia, este es un sector de la ciudad que antiguamente era Meandros del Río, el barrio empieza entonces a formarse en la década del 70 con las personas que llegan desplazadas por la violencia y por situaciones socioeconómicas particulares de sus comunidades, llegan a Medellín y se asientan junto a la basura y empiezan a sacar de la basura su sustento, ahí es que empiezan a formarse los tugurios, ese fue el nacimiento del barrio y básicamente fue una aglomeración de tugurios hasta que el estado entra en el año del 2002 con mucha fuerza y pavimenta las calles, pone el alumbrado público, el alcantarillado, el acueducto, se hace responsable de los colegios, etc. Sigue siendo un sector socioeconómicamente deprimido, pero yo lo llamo emergente, pero digamos que es un barrio ejemplo de resiliencia y de mejora de calidad de vida todos los días. Gracias computadores para educar.